César Sos Y ayer tuvimos una experiencia muy linda, conocí una ciudad que es Termas de Río Hondo, donde hicimos un concierto en una plaza pública. Y también hace tres meses volví de Brasil, me pasé 20 años tocando en Brasil y bueno, muy agradecido a Santiago del Estero por recibirnos, recepcionarnos y a los organizadores. Gracias por ver el video.